Hoy te quiero comentar algo con relación a una palabra definitiva en cualquier arte y en cualquier circunstancia que tengamos en la vida, y que la has escuchado mucho. Talento. Generalmente te suelen soltar talento como excusa. Yo no puedo hacer tal cosa porque no tengo talento. A mí siempre me dijeron que tenía talento para tal cosa, pero ha resultado que no. Te cuento. Este libro, que lo tengo en portugués, pero aquí lo tienes en español, que se llama Fuera de series, habla exactamente de un estudio concienzudo que dice que independientemente del talento que tengas hasta que no has practicado 10.000 horas en algo, no consigues dominarlo, aunque tengas ese talento inicial. ¿Importa que lo tengas? Por supuesto. Por supuesto, es mejor que tengas un QI alto, que no, que sea bajo. Es mejor que tengas una inclinación hacia la pintura, que no, que no la tengas. Pero existen muchos factores que determinarán el éxito que tengas. ¿Por qué? Porque si estás pensando que porque tienes talento puedes tumbarte en un sofá sin hacer nada, sin practicar, olvídalo. No sirve para nada. Es como tener un Ferrari sin gasolina o sin ruedas. O es que tengo un coche de alta gama así, pero que no funciona. El talento es eso, es algo de alta gama que necesita combustible para tirar. Y hay elementos que cuenta el autor Malcolm Gladwell, muy bien explicados, que son en qué lugar has nacido, en qué época has nacido y en qué entorno estás. Porque si tus padres, si tus tutores, si tus colegios, si tus compañeros son apropiados, triunfarás. Si no, te quedarás como el chico listo, el chico que más o menos pinta bien, el chico que va, canta, canta, pero no. No, hay un conjunto de condicionantes que harán que seas el máximo o que no seas nada. Y el principal es que no seas perezoso, perezosa. Hay gente que antepone, como no tengo talento, es mejor que ni tome cursos de pintura o de canto o de economía, porque no tengo talento. Con lo cual, quito tensión. ¿Sí o no? Error. Por favor, te explicaré algo personal, muy personal, íntimo. Yo era incapaz, incapaz de pronunciar frases, explicar algo y tal. Jamás. Incluso estando solo. Tenía pánico. Pánico. Tartamudeaba, me bloqueaba, o sea, era inútil, completamente inútil, hasta que un día, por la presión de dar clases, por la presión de la pareja, que ya la conoces, que ya sabes quién es, Elisa, dijo, tienes que hacer vídeos explicando qué haces, qué pintas, cómo pintas, cuáles son tus técnicas, y yo pensé, estás loca, pero loquísima, no lo voy a hacer, nunca. Y lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque puede, puede que yo tuviese un pequeño talento comunicativo, ¿vale? Puede. Pero un pésimo talento mecánico explicativo. Por bloqueos, por nervios, por timidez, por lo que fuese. Al cabo del tiempo, de practicar, de practicar, hablar, de convencerme de que realmente podía hacerlo, quería hacerlo, y quería que me escuchases, que te suscribieras al canal. Por cierto, pausa, like, suscríbete al canal, porque hay cosas chulas aquí. Y recomiéndalo, sigo, solo con la práctica, solo con el convencimiento, solo con el día a día, luchando, disfrutando, poniendo pasión, creyéndotelo, equivocándote. Con gente que es, que no es simpática. Que, por ejemplo, comentan, ¿por qué no hablas más rápido? Coño, perdón, pero si es lo que me gustaría, pero es que no puedo, narices. Pero tengo una técnica que he desarrollado al cabo del tiempo. Así que si yo he conseguido esto, tú puedes dibujar, yo te enseño, aunque no tengas talento, te enseño. Pero cuidado, hay un compromiso por parte mía y un compromiso por parte tuya, porque si no, no funciona. ¿Vale? Bueno, estoy un poquito alterado porque están pasando cosas, cosas importantes en la vida, que con más vídeos te explicaré. Porque es una cosa chula, porque todo cambia, todo cambia, todo fluye, todo está aquí, al cabo de un día está allí, hay días con sol, nubes, pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Abrazo importantísimo y súper grande. Olvida eso de que si no tienes talento, no puedes hacer cosas que tú quieres hacer y que amas y que tienes pasión. Ponle horas, ponle pasión y estamos juntos aquí. ¿Vale? Abrazo. Chao.